No sé qué tiene el otoño Ni cómo poderte olvidar Tampoco si es este frío Quizás sea este vacío Al recordar Aquella dama en el puente De mirada diferente Aquella dama en el puente A que no puedo olvidar Camino entre la gente Con mi soledad Y aunque me ven que sonrío No saben que siento frío Pues ya no está Aquella dama en el puente De mirada diferente Aquella dama en el puente A que no puedo olvidar 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 No me detuve en el puente Tenía que marcharme No pude ni regresarme Dejé la gran ciudad Evita recordarme No me detuve en el puente No me detuve en el puente No debes recordar A que no puedo olvidar A que no puedo olvidar No puedo olvidar Nuestraнутa El puente O Aldo No Es Lo と